Pensando en que tal vez mujer Extraña desesperación Pues parque muy lejos Llorando de amor Sé que con el tiempo me olvidarás Y que nada te importará mi ausencia Pero el recuerdo en ti consumirá La frágil barca de tu negra conciencia Sé que me matas con este olvido Pero el destino así ha querido Verme sufrir Decepcionado Pero a tu lado he de morir Sé que con el tiempo me olvidarás Y que nada te importará mi ausencia Pero el recuerdo en ti consumirá La frágil barca de tu negra conciencia La frágil barca de tu negra conciencia Hoy en día La frágil barca de tu negra conciencia